La industria energética de Nicaragua también está siendo indirectamente afectada por el coronavirus según cifras de la empresa de consultoría Multicónsul. La demanda máxima de electricidad entre los meses de enero y mayo se presentó en marzo, pero dio una cifra negativa con respecto a la demanda presentada el año pasado, es decir, que hay una caída del 4% debido a la baja de la actividad económica en el país. Patricia Rodríguez indica que las razones están ligadas a que los sectores como la industria, el comercio y el servicio tuvieron que paralizar y operar al mínimo por las medidas que optaron para prevenir la propagación de la pandemia entre su personal y clientes. Lo que pasa es que la demanda máxima ocurre un día al año, o sea, todos los días se registran las demandas que ocurren diariamente y entonces se define la demanda máxima, la máxima diaria, el día de demanda máxima del año. Entonces, hasta ahorita tenemos 689 megavatios de demanda máxima contra 717.50 que ocurrió el año pasado, que ocurrió en marzo. Como te digo, los meses en que siempre ocurre la demanda máxima del año es en marzo o abril, ya estamos en mayo y no ocurrió, es decir, estamos con un valor menor que la demanda máxima del año pasado. Entonces, eso es un indicador importante de que la actividad económica ha disminuido considerablemente, porque si bien la mayor parte de las personas ahora están en sus casas pues trabajando, comunicándose, puede ser que en la vivienda se esté utilizando más equipamiento, nunca una casa tiene el mismo equipamiento que tiene una oficina. En una oficina hay más aires acondicionados, hay más iluminación, están todas las computadoras que se están utilizando coincidentemente. Entonces, eso ha influido muchísimo en que tengamos una demanda.